Bienvenidos una vez más a GoNorTV, mi nombre es Jesús Ortega y yo soy Ricardo. Hoy tenemos Bajo el Reflector una vez más, conócelos en la arena Night Breves y Memory Song. La Sveriges Radio reconoce a los artistas musicales de Suecia con los Petri Gould. El evento tuvo una duración de una hora con 43 minutos y la apertura musical es a cargo de Zeynabo Sey con una canción que se llama Good In You. Seguidos por Merford Baranda de Norley & KKB, acompañados de una pasarela con modelos de tallas diversas. Y Menela realizó un show excelente para interpretar Chaga. Una de mis cantantes favoritas, que siempre es un placer escucharla en sueco, que es Miriam Bryant junto a Marcus, con su más reciente colaboración. Hubo un homenaje al fallecido DJ sueco que todos extrañaremos, Avicii. Finalizando la noche con Benjamin, interpretando dos de sus exis más famosos, que es Behave y So Good, So Punk, When You're Messing With My Mind. Un nombre muy largo, pero una canción excelente que deben escuchar. Y más adelante les diremos los ganadores. Rufus de Sol es una banda de baile alternativo de Sidney. Su álbum debut, Atlas, alcanzó el puesto número uno en Australia, mientras que su segundo álbum, Bloom, debutó en la lista de álbums australianos a principios de 2016. Su canción, Your Wear Right, ganó el premio Aria al mejor lanzamiento de danza en 2015. El video de We Left, fue nominado como uno de los 12 finalistas a nivel internacional en los premios Vimeo 2012 al mejor video musical. La prometedora banda de baile independiente de Sidney, Rufus, se vio obligada a cambiar su nombre en los Estados Unidos a Rufus de Sol, debido a una marca registrada en los Estados Unidos con el nombre Rufus. El cambio de nombre de las tres piezas nominadas por Aria, no fue una elección fácil para los creadores de éxitos locales de Sidney. Un inicio de año con muchas premiaciones y el primero fue de los Petri Gould de 2019, el mejor pop del año para Linea Henrikson. Banda del año, no me sorprendió, pues fue Hop N, que esta banda también fue ganadora el año pasado. El premio a futuros artistas coronó a Sandro Cavazza, que acaba de hacer su más reciente colaboración con Kigo o Kaigo, para su canción que espero ya todos conozcamos. La categoría de dance lo ganó la cantante que vuelve después de muchos... Rufus. El cambio de nombre de las tres piezas nominadas por Aria, no fue una elección fácil para los creadores de éxitos locales de Sidney. Un inicio de año con muchas premiaciones y el primero fue de los Petri Gould de 2019, el mejor pop del año para Linea Henrikson. Banda del año, no me sorprendió, pues fue Hop N, que esta banda también fue ganadora el año pasado. El premio a futuros artistas coronó a Sandro Cavazza, que acaba de hacer su más reciente colaboración con Kigo o Kaigo, para su canción que espero ya todos conozcamos. La categoría de dance lo ganó la cantante que vuelve después de muchos años a la escena musical Robin. El premio más importante de la noche lo volvió a ganar Hop N y recibieron su premio desde sus vacaciones en Costa Rica. Al igual recibieron el premio LAT, que no sé cómo traducirlo, fue al sencillo Hon Danzar Vida I Live It. Los Petri Gould, entregados por la cadena de radio DR, Petri de Dinamarca, los que galardonan a sus mejores músicos. La apertura del evento la hizo Xabeus desde un edificio con videomapping. Reconocieron el trabajo de Moe y Lucas Gaján, que son dos cantantes daneses reconocidos en el mundo. El premio más importante que es el Petri Bryson fue para The Minds of 99. La memory song en esta ocasión o la canción del recuerdo es Thank You, el segundo sencillo de la cantante Dido lanzado el 14 de mayo de 2001. La canción hizo su primera aparición en 1998 en la banda sonora de Sliding Doors, aunque no fue lanzada como sencillo hasta principios de 2001.